buenos días saludos vamos para Cabo Rojo vamos a tener una acogida de mountain bike familiar que a la gente le coge swing es una cosa totalmente familiar para que todo el mundo se distraiga, aprenda a apreciar el valor ecológico de esta área y de paso quemo unas cuantas libritas vacilando es sábado 12 de marzo y nos apretamos aquí a arribar al tradicional punto de encuentro el día 2 por aquí por la carretera 100 a la altura de Boquero el primer día la legendaria Guacatón o Medi estoy esperando que hoy todo no salga para que tengamos jadores aquí ya estamos arribando a lo que se conoce tradicionalmente como el Viendo vemos que hay ya unos cuantos de estos aquí estamos aquí en el famoso colmado la sorpresa es lo que todo el mundo dice el Viendo tenemos aquí a Anita ella ha cooperado un montón conmigo ella una champion ella es la experta en caída y recuperaciones del grupo tenemos a Aníbal otro tremendo colaborador es un músico bien versado disponible para pachangas y bachatas bohemia para más información este número que es 1-800 son las 8 y 32 decimos que es para las 9 usualmente empiezan a llegar después del mediodía empiezan a llegar después de las 10 y después vamos en lo que llega al gesto de la tripulación aquí al barco a empezar a preparar el asunto tenemos aquí a Aníbal y tenemos a Michelle otro de los grandes colaboradores Michelle es el autor intelectual de ese label Mountain Bay donde sea y aquí estamos pues se me olvidó yo me hubiese puesto ahí atrás en el cristal y esa campeona esta es la Gorgoban con los nuevos stickers de Mountain Bay de Cabojojo aquí haciéndole la promoción también a mi querido amigo Joan de Extreme Body Arts si yo soy ochentoso un pequeño disclaimer que le tuve que poner verdad? porque no todos los días uno se levanta del mejor ánimo señores y señores aquí tenemos al gran negro paseando aquí a a los guardianes del negocio negro es el dueño administrador del famoso colmado la sorpresa mirenlo como pasa mirenlo como pasa esta Hollywood señores y señores tenemos aquí el doctor Efraín Castro él es el que lleva aquí los hilitos y las agujas de los martillos de los tornilladores en caso de un gran colaborador del grupo siempre ha estado aquí impulsando él va a ser el próximo campeón Downhill de la isla en la categoría me maté me cocoteé y seguí y estamos aquí ya poco a poco llegando a todos los personajes habituales el doctor Castro al igual que todos aquí se preguntan por qué yo tengo el asiento en esa posición yo le contesto simplemente que pues no todo el mundo dotó a papá Dios de la misma forma los detalles yo se los explico después en privado señores tenemos aquí diga su nombre el guía del grupo señores señores ¿cómo se llama? José Miguel José Miguel este es el próximo campeón de Downhill de Puerto Rico y países limítrofes ah tenemos ahí a Connie eh el abuelo el abuelo muchacho que parece hermano de él ¿cómo va a ser? mira para allá el vino si el vino mira con tablito él hoy va él dice que hoy va a llegar esta verde y negrito y va a llegar color brown a la casa pobre mami le dijiste a la madre que tenía que esperarlo con el mapo y le dijiste a la abuela que tenía que esperarlo con el mapo y mira está combinado con la bicicleta papá chacho brother es una combinación el hombre está olvídate aquí estamos ya a punto de falta unos cuantos señores señores tenemos a colorado el sobrevigente y mira para allá viene aquí hoy montado otro más de los colaboradores habituales aquí otro músico por excelencia estamos aquí considerándolo para los piratas del caño y seguimos por aquí recibiendo a los personajes habituales un hack en el combate mi hijo después de mexico no te apures yo hoy estoy en la categoría bacalao a la encima de potencia mira que esta gente estaba cogiendo un añasco de la semana pasada y yo no pude ir también también otro también otro de los colaboradores aquí de de las acogidas familiares ya estamos poco a poco montando seguimos aquí tenemos aquí la champion mujer elite identifique ese es el equipo este los alambre púa están aquí ya mira para ahí están aquí ya todos preparados champions señores primer incidente se estripó el tubo si lo tiene se lo hizo corriendo no entende el coro ven aquí todo el mundo aquí no se fagen tanto no se fagen tanto que no hemos salido no me gusta eso yo quiero un bultito de eso para montar una billonera en la bicicleta mire que lindo se alumbra un montón si hace así y vino con las cositas pero ten cuidado con el botoncito abajo se convierte en un lightsaber así y este es medio caballero jodón digo jedi muchachos ya casi casi estamos dijimos que era las nueve solar 9-17 este está todo el mundo este acatarrado vamos a chequear aquí si te lo pones te lo pones la desnudere si si venga que tú la puedes mover vamos a ir con el mecanismo vamos a ir con el mecanismo el Michel mucha la tranquilidad y aquí llegamos ya estamos a punto de está todo el mundo enfermito ay se me descoñe todo esto una de esas yo quiero verme paciente ay me pellecaron tenemos aquí identifíquese y la jefa hoy salen en cinta hoy salen en cinta bendito tenemos ahí a Gené lo que queda donde habla duro ahí la voz mira el otro mira el otro atrás estoy auspiciado hoy por Benadryl que mucho tu voces conmigo coño nena what's the matter is everything in your life so quickie no 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 alright not everything ok vinillo incluye tu bueno a ver que me está firmando vaníbal ya está heavy gente buenos días somos los que somos estamos los que estamos y lo que queda verdad buenos días a todos y vamos para la cocina para mirar el número no sé cuál quienes son los nuevos quienes nunca han venido por acá saludos pa identificate jose mira Neme pero firma para allá no lo veo yo te pego para que firme saluda jose tenemos a jose tenemos la versión de The Yankee Junior este ¿cómo es el nombre? este Robinson de los piratas Colorado de los piratas el nombre del equipo verde el equipo duro tenemos a Michelle Anita todo el mundo identifique que todo el mundo se conozca Anita saludos sony sony jose ¿viene para acá? mira ahí viene un cajo gracias ahí viene el cajo lo ha plantado ayer no hay otra manera para estar una para la tienda una para la cerveza David David este segmento es oficial ¿de dónde? agua son hermano diablo bueno gente este permita del grupo no me firma a mí de jose yo quiero esto lo que sea ilustrativo no es una película de terror jajaja jajaja siempre es un nieto mío lo que dice que se dijo como motor ay muchachos la puta vamos un gatito para la garza suave que nos tratamos por acá para que la gente vea como de chuchín este mambo venimos para acá hacemos así y después nos vamos a un gatito para Laguna Cartagena oye en familia tranquilo el paso es más cómodo el que tenga problemas mecánicos problemas mecánicos que grite el que le duele algo también que grite no salga el héroe este esta cogida de la auspicia para no dormir en Benadryl esta todo el mundo medio medio pero estamos aquí y es lo que importa y pues creo que estamos ya verdad estamos 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 lo que queda de mí pero pues ya tú sabes familia campeón ahí está bueno creo que nos podemos ir ya mismo dijimos que a las nueve se va a hacer la una ya yo quiero una motora de esas Anita unas últimas palabras las últimas palabras vamos 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 ok vamos ok se acabo el pajario para Facebook ahora nos vamos por ahí ahora vamos a subir estamos las corridas familiares un grubito bastante nutrido esto es para hacer la familia que todo el mundo se distraiga se espalza cualquier semejanza con los Hell Angels es pura coincidencia campeón mucho cuidado mantengan la derecha anita anita oh insomnidad vio juega que el próximo candidato campeón all right tipo esta pobre que te traemos al hombro si te deje bien estar guay jeneja mire estar lo que queda de él bendito comparado al lado mío no me queda nada y nos fuimos por aquí vamos para el refugio ahora vamos para el refugio debido a Silvestre en Boquerón vamos por aquí suavecito vamos por aquí suavecito aquí estamos en el refugio la entrada de refugio ahora viene el cuorellito captro como esta eso ahí? humilde esta bien para gozar un gatito esta el cuorellito champion allá allá opa estamos entrando aquí al refugio nene que es un bote eso? tiene el matre en la espalda? nanita no ajotando 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 a mañana ajotando 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 el oasis donde es el oasis? ahí el bache del mangle marival este hombre oye champion vamos para allá 4 mis hablamos después cuídense yo otra rato vamos aquí a ver una de las berreditas habladas del refugio en el refugio de vida silvestre por aquí aquí tenemos el sembradio de yagua común exacto si exactamente la gente se portara por aquí por aquí hay un evento allí ajá por eso y ese que tuve que decidir tan nuevo que yo no cogí ganas que dice que esta brutal muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien para hacer unas cuantas tomas aquí es verdad si ah don maria que hay que ir para allá si 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 por aquí hay zavalitos seguimos por aquí con carmela vamos a sacar unas cuantas tomas aquí vamos aquí en la reserva aquí en la reserva ya sirve estreca ojo refugio monlich seguimos por aquí con la veredita vaya y lo seguimos por aquí hasta el próximo spot estamos por aquí internándonos en el camino principal de refugio tenemos el bonchecito jerry parece que llovió el tartejero un poquito mojado pero le esta bueno el valor para coger señoras y señores tenemos al campeón dándole fuertemente lleva ya 500 kilómetros recogidos y míralo no se quita cuantos años tiene cuatro cojan cabeza todo el viejo chocho que están por ahí ahora sábado bajando la panza cervecera mira y el abuelo orgulloso es Connie Connie estamos aquí hoy compartiendo un canto en familia aquí desde el refugio y seguimos viendo por ahí a ver que nos depara el monte estamos aquí entrando al dique oeste tenemos aquí al guardián del dique esperando que la gente no se vaya por el dique estamos aquí entrando al dique oeste esta muchachita se ha bajado ya lleva cogiendo 20 millas y yo no se cuantos kilómetros pero dijo lo hice estamos aquí tenemos aquí las próximas modelos de no te duermas vamos por aquí vamos por aquí campeón que pasó mrs rovingson está por allí buscando un canto de pulmón que se le quedó por allí Anita, how are you doing? Alright, el champion Ah, pero a mí me dijeron que tú te ibas a brincar por ahí Y ibas a llegar allá en la bicicleta Mira, a mí alguien me dijo que te ibas a poner una campa aquí ¿Verdad? Y que ibas a venir el mandado desde allá Y que ibas a llegar allá, a la otra orilla ¿Es verdad eso? Él dice, este tipo está inventando, déjate de cuento Vamos aquí, el del dique Tipo, ¿cómo estamos? Está bien Yo estoy todo, pero pues estamos aquí Estamos aquí en la laguna Boquerón Un día bien bonito Por ahí algo sonó como que se cayó Yo enseguida miro a Anita Oye, yo sentí que algo se cayó y me dio con mirar para ver si eras tú Anita dijo que se va a caer y estrepitosamente va a ser una demostración de matar Un video Un video Estamos aquí en la reserva de Boquerón Otra bicicleta Otra bicicleta más se cayó Tengo por aquí Más lindo no pudo haber sido el día Esta muchachita está a perder la risa, no sabemos por qué Ay, me di Ah, tú te vas a enganchar en el palo, vamos a firmarlo Ah, pero tú anuncias las cosas y después no las haces chica, qué mal Bueno, yo siento cosas cayéndose, yo enseguida miro a Anita, a ver si está bien Mira, la versión mini mini de la bicicleta mía Qué linda Vamos aquí en el refugio, gené Bótate la bicicleta, vamos a sacarte la fruta Oye, verdad Se la rompo, papá Yo no quiero dañar a la acogida del nene Bueno, papá, estamos vivos Aquí nadie se ha desarmado todavía Colora, tú tienes una cara asesino hoy Fíjese sonrisa, colgate La señora Robinson, ahí nena, despegarte el teléfono ese Oye, bota, dame a la gata, lo voy a botar para allá Mucha, mucha Lucy, tú ves ¿Qué Lucy es esa? De Mayagüey, de Mayagüey Ah, vecina mía, saludos Lucy Mira, te mandan saludos Estamos en vivo y en directo, aquí es de una charca en Boquerón Ok, son apreciadas Y si yo me tiro ahí Mira, eso no tiene nada que envidiarle a los afangos de Jordania Queda nuevo ¿Estás seguro? No te pegas ni la mosca en una semana, papá Te vas a dar un tratamiento de jugo de cangrejo de mangle Este es exfoliante ahí Oye, mira Vienen como cuatro más ahí Ah Te llegaron más personas ahí, mira Gracias por el... ¿Cuánto te debo volver a darme la bicicleta? Nada, nada Eso es de cariño Eso es de cariño Anita Again, again, again Pues para que consiga jevo Para que te lleven a bailar hoy Ah, muchachos No me culpen si de mañana en adelante Deja de mirar las cogidas No me culpen si de mañana en adelante Esta es la mujer más solicitada en el área suroeste No, 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 déjame ir a la cogida de tu pregunta Dice, oh, interesante Coge Ay, Dios mío Una pregunta ¿Tú haces willing? ¿Willing? Sí Una, no, una goma Ya Nos vamos Este va a ser un documental Ya está en una comedy, papá Ya tú sabes cómo está Señores, señores La segunda goma del día Pero como Aníbal es un individuo Tan y tan y tan y tan gentil Ya tú sabes cómo está Son No, no es una escopeta Es corta Es una bomba de aire Un chiste Un chiste Suba el telón Entra Maripila al escenario Bartelón Suba el telón Entra Maripila Vestida de policía Bartelón ¿Cómo se llama la obra? Brutalidad policíaca El dronjón Otro chiste Maripila cogiendo Auxilio, salve Auxilio Y un tipo cogiendo Detra ella de espavorío Yo no me voy a firmar la cara Haciendo chiste Porque se pierde la gracia Auxilio, auxilio, auxilio Y de momento aparece el oso A defenderla Y tiene el oso Le hace La zeta Al tipo El tipo sale cogiendo Sale Maripila Ay, gracias Superman ¡Gracias! ¡Trumpas! Ya está Aquí estamos en el muelle Donde se pesca sábaros Y róbalos A ver si vemos algunos Oh, peces muertos Allí tenemos los sábaros Parte del área De las lagunas De Boquerón Estamos acá Ok 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 Es que Está con otro compañero Que Almorzó Antes de venir para acá No lo deseo Ay, es para allá Ay, bien Es Holga Jafar Llenarse el tanque Antes de venir para acá Estamos aquí saliendo De la laguna De la reserva Uno de los diques Ahí comparte el grupo Mangles Consejo de salud Auspiciado por Aníbal Motorsports Si vienes para el monte No desayunes mucho No te desayunes estilo almuerzo cena No vayas a venir a desayunar Porque número uno Ah, te puedes convertir en un peligro ambiental Ve, la vas a pasar bien chuching Y se Está como que Un poquito difícil En esa pantaloneta Este Llevar una reserva De residuos Por todo el trayecto Y aquí vieron ¿Esos son los perdidos? Si, vieron Llegaron Vamos aquí Todavía Déjame adivinar Quién fue el que comió Mira Ten cuidado Lo que vas a decir Que tienes dos guarda De espaldas Aquí está Esos son los hijos de él Aquí está Y van, mira Y van a ser culpado ¡Champión! Papá Este Que Estamos aquí En el camino De la reserva Por ahí Alguien Haya traído Que se iba a patrocinar Un lechón Hoy Por aquí Que no vaya Escoco Tal Porque lindo Que quedo Yo en cinta También escocotado Aquí para varios Vamos por aquí Llegando a los portones Mucho cuidadito Que no nos escocotemos Y aquí tenemos La manadita Saliendo aquí Del refugio Pico ¿Estamos bien? Muy bien Sí, esperando Ustedes Vamos por aquí Y Seguimos Estamos entrando aquí Al single Tras de la garza Esos Estos Son Jodías Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos el famoso singletrack de la garza, bolleando parte de la laguna Boquerón está seco todo esto de aquí y mi larga con todo lo que ha llovido, la laguna está, el nivel no llega hasta acá vamos a ver voy, cuidado por aquí Una vez yo bajando por ahi casi me maté Yeah Me chien, ¿hieres ahí? Ush Ya esta haciendo calor y como lloví hay humedad Como la nariz congelada ¿Que algo va a hacer? Si No se puede empezar con la tanda con un hielo Brrr Estamos aquí en medio de la vereda La Garza Como si Claudia hay una clase de bajada que es un hielo Aquí vamos Watch out Esto es bueno para desarrollar awareness cuando uno coge Nos fuimos Yeah Yeah Es la mejor de todas Estamos aquí ya Casi terminando La laguna Vamos a ver 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 ¿Se llama? ¿Se llama? Anitta después que le pongan puente Anitta 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 ¿Qué felicidad me dio para bajar y subir ese fuertecito? y yo pensaba que no iba a hacerlo, ¿sabes? ¿Viste? O sea, para que tú puedas ver más. Pero tenía alguien hasta la mirada, ni te la puedo hacer, ni te la puedo hacer, y ahí se. Ahí es que está. Ahí está. Seguimos por aquí. ¿Dónde vamos ahora? ¿Para allá? Vamos a estar viendo para coger un break y los que se queden, pues entonces, sé. Ladies and gentlemen, the Robinson family. Nena, ¿estás bien? Entonces, sacate eso de la boca y habla, oye, muchacha, Dios, oye, carajo. Está explotada ya también. ¿Qué podemos hacer? ¿Usted está empezando a tomar chona? ¿Jobinson? Estamos bien todavía. Ok, si Robinson lo dice. Bueno, si Anita lo dice, Anita lo garantiza. Estamos bien. Yo estoy todo joven, pero estoy sin mojando. ¿Kujake? Vamos bien. ¿Gene? ¿Gene estaba lleno de flema ahorita? No, ahí no se le fue. Dejó un pulmón allí en la cota. Usted vea, el montón de vega hace milagros. Seguimos por aquí. Ah, por ahí. Anita. Cuidado con las varillas. No quiero que el protagonista de un Fonison video. Yo veo. Vamos para el viandón. ¿Estamos? Estamos. Estamos aquí subiendo una cuestita a la Machuchin. Llevando el grupo ahora para el primero así que va a ser en el viandón. ¿Estamos, pa? Sí. Estamos, Eddie. Y vamos por aquí. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? El cambio, como se quedó enganchado. Estamos aquí por la finca de Monte Carlo. So far, so good. So far, so good. Hasta más aquí. Sin escocotarnos, ¿verdad? Seguimos por aquí. El Mitchell. La gente es ignorante. El sitio tan lindo. Y mira cómo. Seguimos. Miren dónde va a su hora. Tenemos aquí una entrevista a Yari corriendo bicicleta. ¿Cómo se siente usted? Bien. Recuperada. Mírenla. Esa performance. Ya no puede ni hablar, señoras y señores. Mira, no te jigue que te fatiga. Como a mí, Chelly. Yo pendiente a la calle porque si no me caigo. Ya salimos de los tejeros de Monte Carlo. Ahora vamos para el viandón. Mira, esa gente tiene un camping ahí. Qué cool. El carro que debe hacer en esas cabañas ahora mismo. A ver el cuarillo para allá al frente. Seguimos formando. Señores y señores, tenemos aquí la obra. El mando de la calle. El cemento. Estamos aquí ya saliendo para el viandón. Me fui a delante. Estamos aquí ya de regreso ya al viandón. La primera mitad de la acogida. Ya íbamos a hacer el recuento de los daños. Pero todo el mundo disfrutó, participó. Vimos parte de la reserva. Y ahora vamos a hacer un pequeño asis para seguir la aventura por aquí por el monte. Aquí estoy con el partner de la vieja que estamos llegando aquí. Cualquier semejanza con chips, con charelo y el otro. Es pura coincidencia. Vamos a ver qué aconteció. Muchos cadáveres. Señores y señores, muchos cadáveres. ¿Nena, estás bien? ¡Llegamos! ¡Anita! Estoy bien, gracias a Dios. ¡Alright! ¡Number one! ¡Negro! ¡Ajá! ¡Llegamos! 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 ¡Unas palabras! ¡Unas últimas palabras! ¡Hija, cómo lo pasaron! ¡Súper bien! ¡De show! ¡Van para Cartagena conmigo ahora, verdad! ¡No, señor! ¡Nosotros veníamos de allá! ¡Ah, ok, ok! ¿Pero esta es la que va con nosotros? ¡Ok, está todo al lado! ¡Anita! ¿Qué hora es? ¿La hora de que te compro un gelo? ¡Las 11 y 23! ¡Mira, no falla! ¡Siempre me saco con un tajo de allá! ¡Pincho! ¿Quién dijo Pincho? ¡No, que se pinchó la cosa! ¿Quién dijo? ¡Ah, yo, ok! ¡Está todo al lado! ¡Tipo! ¿Qué es la que? ¡Aperate! ¡Dame a mí! ¡Dame a mí! ¡Pero yo estoy aquí esperando por chavos! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame acá! ¡Dame acá! ¡No, yo estoy compartiendo chavos! ¡Viene para acá! ¡Pagando deuda! ¡Hodison! ¡Tenemos a la Champions! ¡Mieres, señores! ¡Tenemos aquí el último ornamento para gallinas! ¡Moderándonos! ¡Tenemos a Chica Chica! ¡Moderándonos un collar! ¡De la línea Six Pack! ¡Nena, cómo tú te metiste eso en el cuello! ¡Ven acá! ¡Explícame! ¡Explícame cómo tú te metiste eso en el cuello! ¡Ven acá! ¡Explícame! ¡Mira, para los machangas por ahí! ¡Como me dice, coño! ¡Esto es lo último! ¿Qué es lo que pasó con la gallina esa? ¡Mira, la gallina viene en Six Pack! ¡Ah! ¡Lo que pasa es que ya todas las gallinas se han vendido! ¡La que quiera es esa! ¡Ah, ok! ¡Pero vendemos cinco ya, ok! ¡O sea, Six Pack de gallinas para sopados y fritos! ¿Dónde está? ¡Se te metió! ¿Dónde está la gallina? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira por ahí! ¡Ah! ¡Mira por ahí! ¡Mira por ahí! ¡Mira por ahí! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Mira, señores! ¡Gallina de Six Pack! ¡Una campeona aquí! ¡Sí! ¡Están bien, muchacha! ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Mira esa cara! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese de los dientes para afuera, muchachos! ¡Mira la otra de la de la de la de la de la de la! ¡Estás bien! ¡Sí! 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 ¡No, eso es un polvito galla! ¡Estamos aquí en el viandón! Y aquí estamos ahora en justo hacia la laguna Cartagena para finalizar la acogida ahorita seguimos informando Estamos aquí ya en los tejenos aledaños a la laguna Gracias a Dios la acogida hoy ha sido buena ahora que está picando un poquito el calor y seguimos informando Estamos aquí ya llegando al perímetro de la laguna de la laguna Ya estamos aquí en los tejenos aledaños, hemos tenido una acogida ahí super buena, buena temperatura. Tenemos la huacatona. Vamos para allá, tenemos pavos reales, aquí estamos entrando al perímetro de la agua. El maguayo, una gasita linda. Aquí volvemos de nuevo a la brea. Tenemos ovejitas. Mira que linda. ¿Qué pachoma? ¿Qué fue? ¿Qué? ¡Ah, bendito! ¿No se está? ¿Eh? ¿Qué pasó? Antisociales. ¿Hay un jaque? Estamos vivos. Sí, sí. Y lo único que se escuchaba era... ¿Quién era ese? Yo no sé, una de las nenas que estaba allí. La chaviana allí que estaba... La que se mareó también. ...pidiendo auxilio. Aníbal. ¡Ah, ya! Mira ahí, Aníbal. ¿La viste? Sí, mira ahí. Está bien. Estamos. Lo que estamos somos lo que estamos. ¿Estoy bien? Pero no hay que gritar bajo el brazo así. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si el hijo? Sí. No, mira. Se ve drogado. Estamos aquí. Ya está, ya está. ¡Aníta! Pues duele más los hombros que las piernas. ¿Qué será? Pues no sé por qué tú no has hecho nada hoy. Yo no estoy usando los brazos para nada. Tengo aquí. Y esta porquería no sube más. Si subiera. No te has caído hoy. ¿Ah? No te has caído hoy. Yo te quería firmar en el piso. No, no, no digas eso. Yo no me voy para el piso. No, no me caigo nada. No es para hacer el demo de cómo no caerse. Ah, ok. ¿Qué es lo de verdad hacer? Voy a comprarte uno de estos. ¿Tú lo qué? De este, que tú lo puedes bajar o sí. Ah, ¿cómo es eso? Sí, no, a ver. ¿Gotitas del Saber Mountain Beguístico? Cortesía de Aníbal. ¿Ah? Pues gotitas del Saber Mountain Beguístico. ¿Gotitas de los Saber Mountain Beguístico? Ah, sí. ¿Gotitas de los Saber Mountain Beguístico? La afloja y la pones a tu gusto. Ah, pues mira. Cambiarlo. ¿Qué? ¿Qué? Este es alto. Este es 70 grados. ¿Eso te lo compraste? Otra inversión. ¿Qué pienso es? Yo creo que estamos cambiando las cabezas. ¿Y después no las puedo bregar yo con ella? Esa es la cosa. Ahí. Ahora. Ahí está. Ajustes on the fly. Aquí estamos. Vamos a llegar a la Aja. Estamos aquí en la Laguna Cartagena, en la entrada. Ya a esto le tiraron piedras. Yo espero que no le tiren breas. Porque de la brea a la jodía, la distancia es bien corta. Vamos para allá. Vamos aquí brincando la belga. Nena, no te caigas que ibas a quedar en Technicolor. En Technicolor iba a quedar eso. ¡Estoy caminando! ¡Estoy caminando! Quedaste fashion como quieras. No se caiga de la bicicleta, encima de la pieza. ¡Increíble! Eso me pasa, a mí me ha pasado varias veces. Ya, aquí estamos en los caminos aledaños a la Laguna Cartagena. Vamos por aquí. Very necessary. A falta de monte. Digo, el monte es grande. Camión. Es la cosa. Déjame mirar para adelante. Por aquí. Llegando a la Laguna Cartagena. En la Aja. Y aquí llegamos a la Torre de Observación de Vida Silvestre de la Laguna Cartagena. Mira que chulería, Titi. Aquí estamos en la Torre de Observación de la Laguna Cartagena, aquí en la Aja. Tenemos a la que casi, casi se cae. La verdad es que tengo que tener cuidado. Se echó una casa con un balcón así. Una vaca y una vaca. Una vaca y un cispas de eso. A ver María, esto queda como un anuncio para la campaña de turismo. Una parejita romántica aquí con... Ven y visita el pagador de la Laguna Cartagena. Se solicita que no haya tejemotos hoy. Esta es la famosa Laguna Cartagena. Aquí en la Aja. Mira que chulería, Titi. No es lo mismo verlo en vídeo que estar aquí. Ah, ¿qué es eso? ¡Ah! Estaban haciendo la competencia allí en Jibera. Este jean... Este jean... Janita, ¿estás bien? Acuérdate un sábado. Yo creo que no llego para atrás. Aquí estamos en la toja de observación. Ahora vamos para el muellecito. Se sufre, pero se goza en estas corridas. Se olvida uno de todos los problemas. Se queman unas cuantas calorías. Se vacila bien gufiado. Franca camaradería. En fin. Se da todo lo negativo. Estamos aquí en el muellecito de la laguna Cartagena. No hunting zone. Tenemos a todo lo que viene por ahí. No hay ni sapos ni los patos que siempre están aquí. Hay unos pichos zácaros ahí. Sí. Oye. Los martinetes. Son patos. Están esperando que salga el monstruo de Loch Ness. Loch Ness. Está bien bajito, porque eso ya va a atacar el agua. Sí. Oye, los sapos. Oye, los sapos conchos. Pues, no hay mal que por venir. No venga, llegó un negocio de pinchos de caimán. Exactamente. Patitos. Son dos patitos chamacos. Son jovencitos. Son chiquitos. Y de momento viene un dinosaurio. Se coge el caimán. Y de momento viene un morto marciano. Y se come. People, dígame si esto no es una vida. Se sufre, pero se goza. Aquí no se puede nadar, ¿verdad? Bueno, pues sí. No, yo creo que el agua está muy salado ahí. Tírate, pues nadar. Dale. Chobos. 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 Sí. Sí. Laguna Cartagena. Gozaron, gozaron? Sí. Un pollito asado. Ay, nena, ya tú me dañaste la mente aquí. Oye, qué vaina. Un pollito con un embollo de pan. Ajá. vamos aqui ecoturismo adisbet vean el caimán que esta alla no lo vi, vi en ese pero el caimán no lo vi ah viste alla en el cruce ah tambien Ogopogo te mando saludos oite Ogopogo te mando saludos tambien esta es la version de Nessie de Alaska y ahorita esta Saskerch por ahi pero que no se dejo ver porque se había afeitado esta es la version estadounidense por ahi andes a Saskerch pero no se dejo ver porque se afeito y dice si se deja ver la leyenda pues desmerece si, dicen no a este tipo de lado tedo estan bien? se pelado que dice ahi Haley construction mira que hayan dos déjame adivinar para donde van cuidado que hay hojas que pican que hayan dos como lo han pasado? zumba y yoga ok no se equivoquen Estoy con Zumba, Yogi y camino. No se, esta una jodienda. Eh, no se equivoque. Tu descansa. Oh si, tengo tiempo de llamar a las manos. Time. Cojan cabeza, a los que se quedan en la casa de Coach Potatoes. Potatoes, no Potatoes. Coach Potatoes. Coach Potatoes. No, pero digo los Coach Potatoes. Chacho. Vamos aquí. Hay que moverse, hay que moverse, no se puede. No hay excusa. No hay excusa. Se jode una, pero vacilamos. Ay no, pero esto es bueno esto. Eh. ¿Sabes que buscas la manera que no me duele el hombro? Nena Garafén. Garafén o Alif. Yo me tomé dos tinerones y una de refresa antes de venir para acá. Pero siempre me duele aquí en estos brazos, no sé. Si. Es que no es para menos, está haciendo ejercicio fuerte. Bueno, esta ha sido otra corrida más familiar. Vamos a buscar el pollo. ¿Dónde es el pollo? Cuando lleguemos al final. Pero en serio, no juegues con mis sentimientos. En serio. No juegues con mis sentimientos. Porque entonces publicó el click que te caiste allí. ¿Dónde es que yo vi un pollo bien rico esta mañana? Ahí en el negocio entre coger para acá. ¿Ve? ¿Ve? Que no es mentira. ¿Pero dónde te queda eso? Yo voy para allá ahora. Bueno, yo no sé si tienen pollo todavía. Pero yo sé que tienen pollo allí. Ahí donde compro el café y el sándwich por la mañana. Antes de venir de Cabojojo. ¿Esa es la panadería esa de los arenales? De las arenas. No sé si los tienen todavía. No, los pinchos más brutales son los que están acá al lado de la entrada de la Justa Tratajestre. Aquí hay un colmadito. Un pincho. Bueno, y después de las corridas, ahora todo el mundo está pensando a ver qué va a digerir. A que ella quiere pollo, a que él quiere pincho, a que ella quiere cuajo. Yo quiero una libra completa de lechón con viandas y pasteles. ¿Qué tú te quieres comer? Para guabate ya me iría. Yo también apoyo esa decisión. Para guabate. Para guabate. Pero cuando vayan a un pincho. Eso es para... Eso es para restituir todas las calorías. Un cuerito de lechón también. Nena, lo siento, ¿te gusta el cuero? ¿Te gusta el cuero? El cuero. El cuero. El cuero. El cuero. Esta es más bonita que muchos que han nacido. Esta, esta yo le... No le cuernita le echó un happy. Esta. Anita, yo le voy a hacer... ¿Por qué hay cuarenta y pico años aquí? Anita, yo le voy a hacer un flan club. Un flan club. Aníbal. A esa Anita la vamos a poner en Facebook. No, Anita hay que hacerle un grupo en Facebook y todo. Anita es legendario ya. Bueno, people, that's a wrap. Vamos por ahí a ver que nos depara el mundo y la vida y... Y la jodiendo al limitrofe. ¿Y eso que tú quieres comer, nena? Cualquiera. Yo quiero una libra de lechón con viandas y dos mofongos y... Yo no sé. Lo más cercano es a ti. Yo le voy a dar más palos que los que le den a Coto a Mallorca. Jajaja. Y esta noche es la peleita de... No sé si llego más atrás, pero... Coto y Mallorca. ¿Cómo? No van a tener que recoger el camino. Está apurado, eso parece suave. Ya para lo que queda. Es más, vete adelante, Anita, vete. Vamos en bicicleta. Vete tranquila adelante y... Ahí voy a la mía. Dale, esto es un wheeling. Ay, Dios mío. Yo soy tan cansada que estoy boba ya. Ay, nena, si estoy vacilando. Estoy cansada y estoy boba. Tu puedes, you can. Yo lo puedo. Mira, yuca, you can. Después lo esperamos ahorita. Yuca, you can. Bueno, people, that's a wrap. Mira, pero espérate el chiste. Yo despidiéndome. Vámonos, vámonos. Yo me voy a ir a pie. Me voy a dar pie a dar la jodía bicicleta ahí. Sí, grabando. Yo grabando, pendejando a parar y me voy a ir a pie. Qué bonito, coño. Eso es lo que pasa después de los 45. Nena, ¿qué pasó? ¿Está cansadita? Está bien. Yo también estoy ahí, guarda. Vamos, pero rápido. Nosotros vamos y viramos rápido. Sí. Michelle. Se sufre, pero se goza. Bueno, y hay Guyana. ¿Qué pasa, Chome? ¿Cuál es tu queja? ¿Qué sucede? Cuéntame. ¿Qué fue? De verdad. También pisa igual. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué fue? ¡Qué lindo! ¿Qué fue? Y aquí estamos llegando ya de regreso al viento Fue buena recogida hoy People, say hi Llegamos Y por aquí vengo yo también Aníbal Señoras y señores, el momento ñoño del día ¿La pasaron bien, verdad? Ahora tú vas a almorcenar de nuevo Tenemos el asunto, ¿sí? Sí Gracias por ver el video.